¡Ay Dios mío! ¡Qué momento acabamos de vivir aquí en la Casa de los Famosos! ¡Estoy que no puedo! El conductor Stanley entró por unos minutos a las instalaciones de la Casa de los Famosos, donde permanecían aislados los participantes, para terminar de una vez por todas con la polémica que lo une a Mayito. ¿Cómo te sientes? Muy bien, sí, me he encontrado. Primero que nada estoy aquí porque yo lo decidí, ha pasado mucho tiempo, ha sido todo muy difícil para todos nosotros. ¡Wow! Y yo solo quiero decirte que estoy en paz contigo, y yo ya solté porque tengo la cosa más hermosa en mi vida, que es mi hija. Y quiero una nueva vida, dejar todo atrás. Te deseo lo mejor a ti y a tu familia, y bendiciones. ¡Felicidades, lo hiciste muy bien! Dijo Paul. ¡Ay Dios mío! ¡Qué momento acabamos de vivir aquí en la Casa de los Famosos! ¡Estoy que no puedo! Agradezco a Dios este momento, la oportunidad que tiene Mario, y agradecerle también a Paul. Este momento, ¿cómo vio a propios y extraños? Pues el caso de Paco Stanley, ha desatado un sinfín de rumores, señalamientos y acusaciones durante más de dos décadas. No saben cuánto dolor se está sanando, y cuántas cosas se están sanando con esto. Brenda Pesares, esposa de Mayito, que en su momento también enfrentó rumores sobre un presunto romance extramatrimonial con Paco Stanley, reaccionó al comovedor mensaje de paz que lanzó Paul para todas las partes involucradas en el escándalo. Yo estoy enferma, pero no podía dejar de decirles que esto es gracias a ustedes, y que bueno, Mario no está solo, y gracias Paul. Paco Stanley dejó la casa muy afectado y no podía dejar de llorar. Un gran acto, la gente está muy conmovida con todo esto, y decirte que es un gran ser humano, que admiramos mucho. Las escenas conmovieron a todos los televidentes, quienes no han dudado en respaldar a Mayito, y podría ser el ganador del real. Fue una cosa muy bonita, va a abrazar a Paula. ¿Quieres más información? Síguenos y sé parte de Bray. Pro por YouTube ¿Quieres más información? Síguenos y sé parte de Bray.